hoy estaremos hablando en el programa sobre la disciplina de cardiología intervencional los avances más recientes y la tecnología disponible para los pacientes saludos y gracias por acompañarnos nuevamente recuerde seguirnos y ver todos nuestros vídeos así como compartirlos bajo aroba revista msp en todas nuestras plataformas en esta ocasión nos encontramos desde la convención anual de la sociedad puertorriqueña de cardiología intervencional nos encontramos con su presidente el doctor carlos nieves la cruz cómo se encuentra doctor muy bien buenas tardes con clínica en bayamón y está a cargo de la organización de esta gran convención sobre el tema de la cardiología intervencional doctor vamos a hablar un poco de qué es esa disciplina y cómo se diferencia del cardiólogo que conocemos todos cardiología intervencional es una subespecialidad de la cardiología no somos cirujanos cardiovasculares pero si tratamos condiciones que pacientes se pueden tratar sin cirugía lo que llamamos percutáneo por medio de catéteres tanto estudios diagnósticos como ya cuando hablamos de intervenciones hablamos de tratamiento específicamente tratamos las arterias del corazón que son las arterias coronarias también se pueden tratar las arterias periferales que incluyen las arterias de las piernas las carótidas las arterias de los brazos en ocasiones y también últimamente en los últimos años se están tratando sin cirugía las válvulas cardíacas pacientes que tenían que someterse previamente a cirugía de corazón abierto para reemplazarles la válvula aórtica o la válvula mitral hoy día se les puede ofrecer tratamiento por métodos percutáneos sin cirugía y los cardiólogos intervencionales se han ido subespecializando en estas áreas del corazón para poder ofrecerle esta alternativa de tratamiento a pacientes con enfermedad cardíaca usualmente severa que se hacen en una sala de hospital o en la clínica si principalmente se hacen en una sala de cateterismo o de intervencional en un hospital y no es que estos procedimientos sustituyan a la cirugía sino que hay pacientes que por su perfil de riesgo ya sea porque tienen muchas comorbilidades o porque tienen edad avanzada es preferible o son de muy alto riesgo para la cirugía de corazón abierto y entonces cuando existe la alternativa percutánea digamos reemplazarle la válvula o la alternativa percutánea de abrir las arterias coronarias pues es preferible y muchos pacientes desean que no se les trate con cirugía sino con los métodos percutáneos claro que ofrece muchas ventajas la primera verdad quizás no la más importante pero ciertamente el procedimiento debe ser mucho menos costoso que una cirugía ella amplia de corazón abierto por ejemplo si por lo general eso es correcto aunque eso va a depender de cuál arteria estamos hablando si son las arterias coronarias o si es una válvula cardíaca pero la otra en el método percutáneo o el método de la cardiología intervencional se está acercando en resultados en muchos casos a la cirugía al punto de que ya es una alternativa en algunas indicaciones por ejemplo en la válvula órtica que antes se consideraba el reemplazo de la válvula percutáneo que es sin cirugía se consideraba solamente en pacientes inoperables o que eran de muy alto riesgo para reemplazar la válvula órtica por métodos percutáneos hoy se consideran también los pacientes de riesgo intermedio y ya se acerca el momento que los pacientes de bajo riesgo que antes siempre se les recomendaba la cirugía abierta para reemplazar la válvula que ya se puedan tratar con reemplazo de válvula percutáneo sin tener que someterse a una cirugía de corazón abierto donde implica no solamente la incisión en el pecho sino también lo que se llama circulación extracorpórea donde el cirujano para poder trabajar en la válvula además de abrir el pecho y abrir el corazón tiene que poner el corazón a descansar paralizar el corazón y conectar la circulación a una bomba como un corazón pulmón artificial además de la anestesia general pues se podrá imaginar lo serio y lo crítico que es conectar la circulación a una bomba extra cardíaca como un corazón pulmón artificial pero esta oportunidad se ofrece o está disponible gracias también al desarrollo tecnológico y los avances de la ciencia usted cómo lo ve esa transición y ahora el poder masificar como quien dice verdad el uso del cardiólogo intervencional para todos estos casos si ha sido yo diría bien rápido el avance tecnológico yo entiendo que en cardiología intervencional es una de las áreas de la medicina donde más avances hemos visto en pocas décadas hemos visto como pacientes que antes no tenían alternativas porque eran demasiado altos riesgos para la cirugía hoy día se les puede ofrecer alternativas percutáneas e inclusive con la tecnología no solamente para vamos a decir destapar la arteria que está obstruida sino también para darle soporte hemodinámico algunos de estos pacientes son tan delicados ya sea porque tienen más de 90 años o porque tienen enfermedad cardíaca obstructiva severa sino que también ya sus corazones se han debilitado por la misma condición cardíaca que no tolerarían quizás ni una anestesia general o una cirugía abierta de corazón pero estos pacientes también necesitan otro apoyo vamos a decir hemodinámico para que esa función cardíaca se sostenga mientras el cardiólogo intervencional hace la intervención ya sea las arterias coronarias o a la válvula cardíaca estamos hablando de válvula órtica válvula mitral y arterias coronarias principalmente y por eso se hace la sala de un hospital donde hay las garantías de los servicios también ansilares verdad y todo el apoyo del personal porque pues ciertamente es una intervención no deja de ser una intervención que otra ventaja ofrece doctor la posibilidad de que sea a través de métodos de cardiología intervencional el tratamiento de una condición usted mencionó el costo en algunos casos siendo honesto el costo quizás puede ser equivalente al de una cirugía abierta pero por ejemplo en la estadía del hospital las intervenciones por ejemplo coronarias percutáneas cuando se realizan a través de la arteria radial o trans radial que es la arteria del antebrazo cerca de la muñeca nos permite intervenir en estos pacientes darlos de alta el mismo día y que el paciente pueda reanudar su actividad normal diaria sin mucha recuperación y también acorta la estadía en el hospital versus un procedimiento de cirugía abierta que casi siempre implica anestesia generada de una incisión los riesgos que implica una incisión en el pecho pues conlleva muchas veces muchos más días en el hospital entre 55 días a una semana o más mientras que los métodos percutáneos se pueden inclusive las válvulas aórticas darle alta paciente el mismo día o al día siguiente hay casos de tratamiento de la válvula mitral como lo es el clip mitral o el mitral clip que se pueden dar de alta el mismo día así que al acortar la hospitalización hay un ahorro no solamente para el paciente sino para el seguro médico para el hospital y para la sociedad y el paciente puede reanudar su trabajo su actividad física y volver a la normalidad y en términos de riesgo primero comparado con una cirugía de corazón abierto a otro tipo de cirugía y también efectos secundarios y pues en general hay menos riesgos que una cirugía por ejemplo hay menos riesgo de infección hay menos riesgo de sangrado hay menos riesgo digamos de una anestesia general en cuanto a efectos adversos pues si verdad hay unos riesgos que usualmente estamos hablando de menos de 1% o si no single digits verdad solamente un dígito de riesgos locales por ejemplo de sangrado en el área local de inserción si se usa la arteria femoral que es la arteria del muslo daño vascular todas esas cosas por lo general no llegan ni a 1% pero tenemos métodos también para minimizar esos riesgos por ejemplo selladores del acceso vascular que es arterial usualmente para las válvulas aórticas y para las coronarias en el caso de la válvula mitral pues es un acceso venoso y estos pacientes en general tienen menos riesgo con las intervenciones percutáneas que con las intervenciones quirúrgicas nosotros vamos a ver más en detalle sobre el proceso quizás usted quisiera saber exactamente qué es lo que se hace eso que desea y que más adelante vamos a hablar con el cardiólogo que precisamente está realizando una intervención en estos momentos y vamos a poder conversar con él cuando finalice pero me gustaría que habláramos un poco de la convención de este año el tema que ustedes abordan cuál es el énfasis y también sobre los invitados especiales que tienen sí pues la convención de este año es la doceava convención que realiza la sociedad puertorriqueña de cardiología intervencional tenemos en puerto rico más de 30 cardiólogos intervencionales y hemos visto que a través de las décadas se han ido especializando inicialmente éramos especialistas en arterias coronarias luego se ha expandido a la cama vascular de las piernas y las carótidas y en los últimos años hemos visto un incremento en los cardiólogos intervencionales que realizan intervenciones estructurales refiriéndose a las válvulas cardíacas y también cuando hay defectos congénitos que aunque no es tan común a veces vemos adultos que nacieron con un hueco entre una de las paredes del corazón y eso se puede detectar en la adultez relativamente tardíamente pero algunos de estos pacientes se pueden reparar también estos huecos o estos defectos por medio de métodos percutáneos así que en esta convención hemos tenido ya en el día de hoy conferencias sobre enfermedad coronaria y tratamiento percutáneo específicamente transmitimos un caso en vivo desde uno de los hospitales del área metropolitana de lo que se conoce como una oclusión coronaria total cuyo abordaje es más difícil de lograr éxito pero que hoy día con la tecnología la experiencia y las destrezas que tienen los cardiólogos intervencionales más recientemente entrenados pues se pueden abordar con relativa seguridad y un por ciento de éxito bien razonable tal vez de más de 90 por ciento también comenzamos a hablar en la mañana de hoy de tratamientos en la válvula mitral que anteriormente no existía alternativa de reemplazar la válvula mitral percutáneamente hasta recientemente esto probablemente está pendiente de aprobación por el fbi el furan droga ministration pero ya se están haciendo estudios científicos para ver los resultados pero ya hay serie con buenos resultados reemplazó de la válvula mitral sin cirugía abierta la y esa es la importancia de que ustedes se reúnan y se celebre en este tipo de foro porque se trae el nuevo conocimiento los avances lo más reciente y lo que ya podemos esperar porque está ya eso prácticamente a la ley de ser aprobado para entonces poderse efectuar correcto también tuvimos una presentación el viernes de un marcapaso que se usa para los pacientes con pulso bajito o bradicardia que se implanta sin cirugía usualmente los marcapasos requieren una pequeña incisión y la inserción de un generador o una batería que es bastante grande del tamaño de una galleta verdad por no decir marca y entonces requiere la implantación permanente de unos alambres de unos cables que son los que transmiten y reciben la información y estimulan el corazón con esos cables que se implantan permanentemente casi siempre pero con este nuevo método del marcapaso que se conoce como micra eso queda erradicado se puede implantar ese marcapaso sin necesidad de dejar unos cables permanentes y ese marcapaso se implanta por método percutáneo sin necesidad de una incisión con obviamente menos riesgo de infección claro todavía se está usando en unos casos selectos porque no tienen tal vez todas las capacidades de los marcapasos que han ido evolucionando y lo otro interesante es que nuestros colegas subespecialistas en electrofisiología son los que usualmente implantan los marcapasos pero también los cardiólogos internacionales hay muchos que son expertos implantando marcapasos permanentes y ahora va a estar esta alternativa del marcapaso percutáneo micra que es del tamaño prácticamente más pequeño que la punta de un dedo así que eso también lo discutimos importante de eso doctor la batería va a durar más que el que ya está en el mercado la batería de ese marcapaso micra puede durar hasta 12 años este así que eso es el comienzo de la tecnología hemos tenido invitados nacionales de eeuu tenemos conferenciantes de pittsburgh tenemos conferenciantes de nueva york tenemos conferenciantes desde florida y también tenemos conferenciantes locales en puerto rico hoy día no tenemos un programa de entrenamiento en la subespecialidad de cardiología intervencional así que la inmensa mayoría de los cardiólogos internacionales en puerto rico hemos tenido que ir a eeuu a entrenarnos y regresar a puerto rico y así que todos tenemos entrenamiento vamos a decir nacional y ahora estamos con la nueva generación de cardiólogos internacionales viendo cómo la tecnología está avanzando rápidamente y cómo también hacemos que regresen los que se han ido para para prepararse porque ciertamente pues nuestra población requiere cada día más de la especialidad como la suya eso es correcto muchísimas gracias doctor nosotros vamos a ir una pausa y sé que la convención continúa el fin de semana pero vamos a estar conversando con otros colegas suyos sobre esta especialidad y las posibilidades para todo el que tenga condición cardíaca que sepa lo que está disponible en el mercado muchas gracias muchísimas gracias a ustedes vamos una pausa y regresamos en breve con más de este de su programa de la revista de medicina y salud pública regresamos a nuestra transmisión hoy desde la convención anual de la sociedad puertorriqueña de cardiología intervencional y nos encontramos con otro de los especialistas en el área el cardiólogo intervencional doctor juan rodríguez a costa de la región sur oeste cómo se encuentra directo muy bien gracias que bien nosotros pudimos conversar con el presidente de la sociedad sobre el rol verá y los avances en la tecnología que han permitido ahora el uso de la especialidad de ustedes para muchísimas condiciones me gustaría un poco repasar doctor quienes deben o podrían tener opciones para acudir a un cardiólogo intervencional con qué condiciones básicamente son tres áreas el área de las enfermedades coronarias donde nosotros no tan sólo hacemos procedimientos diagnósticos y también intervenimos y eso son los famosos este procedimiento de poner esténos en español maya en las coronarias para mantenerlas abiertas o cuando los pacientes vienen con un infarto agudo donde actualmente le abrimos la arteria para no tan sólo mejorar los síntomas sino para salvar vidas la segunda porción de tratamiento son aquellos pacientes ahora que tienen condiciones de válvulas y que requieren o de un reemplazo de válvulas ahora estamos proveyendo la posibilidad de hacer el reemplazo sin tener que hacer una cirugía de corazón abierto eso es importante porque muchos pacientes no son candidatos para la cirugía de corazón abierto otros declinan la cirugía y otros pacientes se les hace más fácil el procedimiento ambulatorio como es este de reemplazo de válvulas versus la cirugía de corazón abierto así que esa es la segunda área que tenemos no tan sólo en las válvulas aórticas vamos también a abregar con la válvula mitral y yo creo que el tercer tipo de paciente que viene a nuestro servicio son aquellos pacientes donde tienen enfermedad perisferovascular no tan sólo de las coronarias sino de las carótidas de las arterias renales o de las arterias de las piernas donde también podemos hacer procedimientos procedimientos no tan sólo diagnósticos sino procedimientos terapéuticos así que tenemos tres gamadas de tres áreas donde se nos puede consultar y van muchos pacientes para problemas vasculares en las piernas si en puerto rico por desgracia hay una alta incidencia de diabetes somos una de las poblaciones que más diabetes tiene en la región de Estados Unidos inclusive de Latinoamérica y entonces pues la diabetes es una condición que uno de los efectos secundarios es que produce enfermedad acelera la enfermedad arteriosclerótica y tenemos muchos pacientes que tienen enfermedad circulatoria y que no se han atendido como se deben atender así que es un grave problema en Puerto Rico enfermedad perisferovascular pero una intervención a tiempo con esas condiciones y con obviamente tal quizás el método de cardiología intervencional pudiese evitar una amputación es correcto la incidencia de amputaciones en Puerto Rico es bien alta y si el paciente llegara a tiempo evitaríamos las amputaciones las amputaciones pueden empezar de un dedito pequeño y terminar perder toda la pierna porque la enfermedad va progresando y ahora hay la facilidad de poder abrirle las arterias ponerle stents o darle tratamiento con drogas a esas arterias para evitar este tipo de problemas en el centro cardiovascular en el área de Ponce y en el área de Mayagüez hay doctores obviamente en otros hospitales hay doctores que están entrenados para esto cardiólogos y te digo que salvan piernas salvan extremidades y salvan vidas claro no queremos llegar a ese extremo yo creo que lo más importante en los pacientes diabéticos y aquellos pacientes que son fumadores o aquellos pacientes que tengan muchos factores de riesgo que vayan a sus doctores primarios y a sus cardiólogos generales para que enfaticen en el cuidado y en la prevención de la enfermedad vascular periférica se puede hacer si tú con tu solo mantener tu colesterol bajo y hacer ejercicio tu probabilidad de enfermedad vascular es bien baja así que tenemos que mandar a la gente a caminar y a modificar lo que consumen tenemos que dejar de dar los tickets de impedido tenemos que poner los parkings bien lejos para que la gente camine haga su actividad y eso en el futuro te va a evitar problemas de circulación eso es así Este doctor, ¿qué hace usted por ejemplo ahora con el paciente que no podía hacer hace 10 años? y ¿cómo usted ve la posibilidad en el futuro en términos de intervención? porque ahora es mediante la cardiología intervencional o los métodos intervencionales pero en el futuro pues serán todavía las incisiones más pequeñas los lugares más pequeños para llegar correcto, la industria está avanzando la tecnología avanza a paso agigantado yo te diría que dentro de las carreras de medicina tanto quirúrgica como no quirúrgica una de las áreas donde más se ha avanzado en tecnología es en la cardiología y de hecho yo me entrené en los años 90 y te digo que si yo pudiera hacer lo que hacen los muchachos que se entrenan ahora yo tendría que volver otra vez porque el entrenamiento es completamente diferente la tecnología ha mejorado, ahora somos más agresivos y ahora tratamos no tan solo el corazón sino tratamos otras áreas que se van fuera del área del corazón te voy a decir que uno de los límites que hay en Puerto Rico es que aunque tú tienes la tecnología en Estados Unidos y mucha tecnología mejor también en Europa en Puerto Rico debido al problema económico que tenemos y la restricción de otras cosas, otras índoles sobre todo de los reembolsos a los hospitales y a los médicos hay un poquito de límite del acceso al paciente del acceso a recibir esa nueva tecnología se nos hace un poquito difícil claro, tenemos el puente de que muchos pacientes que no tenemos la tecnología aquí pues los mandamos a Estados Unidos a centros donde tenemos conexiones y se le ofrece el servicio siempre y cuando el paciente lo pueda pagar o su aseguradora lo pueda cubrir nosotros vamos evolucionando yo te diría que en Latinoamérica estamos sobre Latinoamérica y en el área del Caribe ni se diga yo creo que estamos muy bien pero podemos mejorar, podemos mejorar si queremos compararnos con nuestro peer group que son los americanos claro, pero todo eso se debe también a que como es tecnología es relativamente nueva hay reticencia de poder cambiar el sistema no quiere cambiar pero hay que ver que los beneficios que ofrece esta nueva tecnología estas nuevas intervenciones van a redundar en ahorros para la sociedad en general pero principalmente para los stakeholders todas las partes interesadas Mira, en esta convención que acaba de empezar se han presentado tres nuevas tecnologías que serán accesibles en el futuro pero fíjate, mira lo que te voy a decir tú sabes que los urólogos con un sistema de ultrasonido rompen las piedras en los riñones pues acabamos de presentar ahora a un conferenciante de España la litropipsia de las coronarias esto es simplemente un sistema de sonografía de ultrasonido para romper las calcificaciones de las coronarias o sea que eso es algo que va a venir eso se acaba de presentar hoy cuándo va a llegar a Puerto Rico cuándo va a llegar a Estados Unidos porque está en Europa y en Estados Unidos todavía no está comercial pero cuando llegue vamos a tener otra arma para simplificarnos el tratamiento de la condición la segunda tecnología que trajeron es una válvula hemos podido poner la válvula aórtica a través de la periferia sin hacer cirugía ahora acaban de presentar una tecnología donde vamos a poner la segunda válvula que es la mitra que es bien difícil a través de catéteres sin utilizar cirugía entonces este... y la tercera tecnología la tercera tecnología es un este... esa ya está simplemente que no está para todo el mundo es una tecnología donde tú ves una imagen que se produce con luz infrarroga se llama OCT la tiene el hospital en Manatí Médica la tiene creo que la tiene el centro cardiovascular y el hospital Pavia donde tú puedes ver el tipo... la arteria por dentro vas a ver la extensión de la enfermedad y con eso vas a poder saber qué tipo de estenomaya vas a poder poner no tan sólo el tamaño y el tipo que vas a poner sino también puedes ver después que terminas el... tu trabajo cómo quedó claro que eso va a garantizar primero... menos complicaciones menos complicaciones y... bueno mejor calidad de vida para los pacientes mejor calidad para los pacientes correcto así que tenemos unas tecnologías que están un poquito... que van a llegar yo espero que lleguen pero tenemos otras que aunque están aquí están limitadas a ciertas áreas y... lo ideal es... lo ideal es que todo el mundo pueda... eh... tener acceso acceder a la tecnología eh... muchas de las restricciones son otra vez lo que tú dijiste los planes médicos cómo lo pagan eh... las válvulas barrencara eh... eh... quién lo va a pagar ¿verdad? porque una válvula de cirugía increíblemente que te abren el pecho te ponen... te paran el corazón tienes cinco horas de anestesia general después tienes que... después tienes que quedarte seis o siete días en un hospital y después... eh... vas a mejorar en tres o cuatro meses esa válvula te puede costar cinco o seis mil dólares la válvula versus una válvula que yo te pongo a través de la pierna te vas al otro día no tienes el... el tajo del... del pecho y ya más o menos las dos semanas puedes caminar lo más bien sin restricciones pero te cuesta treinta mil dólares entonces vas a ver la diferencia contra esta cuesta treinta mil esta cuesta siete si yo fuera paciente ponmela por aquí yo no quiero una rasgadura de pecho ¿verdad? pero el hospital eh... la aseguradora se tienen que poner de acuerdo porque los hospitales no pueden perder dinero porque si no... si perden dinero se cierran nosotros tenemos que ser conscientes de eso ¿verdad? así que tenemos ese issue que se está bregando ¿verdad? eh... pero... pero eso también doctor es importante que el público y los pacientes tengan la información conozcan las alternativas y las opciones los pacientes se están educando eh... a la buena o la mala se educan porque eh... está el internet y muchos muchos de mis pacientes ya llegan con... con preformado con cierta información ¿verdad? y hay que explicarles que esta información si es nueva y no está accesible en el área pero que existe eh... los pacientes están informando gracias al señor que los pacientes están informando eh... y además el deber de nosotros es informarle al paciente con que contamos y si no... no... no lo contamos en nuestra institución que podamos hacer un referido hacia una institución que tenga y beneficie al paciente eso es bien importante uno no se puede quedar con las manos atadas ah... porque yo no lo tengo no te voy a dar... no te voy a recomendar para que te hagas el servicio no... te recomiendo y te puedes ir a esta institución inclusive como te dije algunas veces hay que enviarlo a los Estados Unidos para que reciban el mejor tratamiento y ellos pueden van pues la finalidad de toda esta tecnología para asistir a la medicina es salvar vidas es correcto a la población y... y se verá y gracias también a los... que se preparan a los especialistas que se preparan para poder manejarla y poder salvar la vida nosotros... hay dos cosas en la medicina salvar vidas es lo más importante otra cosa más importante es... calidad de vida de que vale que tu estés viviendo con un síntoma que no te permite funcionar nosotros tratamos en la mayoría de las veces mejorarte tu calidad de vida aunque no podamos extenderte tu vida el procedimiento no te va a mejorar no te va a disminuir la tasa de... la tasa de muerte pero... si vas a durar tanto tiempo yo te puedo mejorar tu calidad de vida y te puedo disminuir los síntomas la mayoría de los procedimientos algunos hacen eso otros si salvan vidas eh... pero tenemos que darle un beneficio o sea... lo que tenemos que hacer es darle un beneficio al paciente no hacer un procedimiento que ni le salve la vida que... ni le mejore su calidad y que lo que hace es que le produzca un problema económico o un problema de complicación si mantenemos esa... esa línea vamos bien muchísimas gracias doctor que buena manera de terminar el programa con esas palabras y con... es recordando verdad cual es la base de la... de la ciencia y de la medicina claro y como dicen verdad el título de nuestro programa de medicina y salud pública ¿verdad? para manejarlo así que muchísimas gracias gracias por la oportunidad y gracias a ustedes también por habernos acompañado recuerden si el programa le gustó piensa que puede ser de utilidad para alguno de sus familiares o amigos dele share compártalo y síganos en nuestras redes sociales como arroba revista msp y también pueden escuchar el podcast el programa se convierte en un podcast así que búsquenlos en todas las plataformas y en soundcloud será hasta una próxima ocasión por ver